¿Cómo se puede atender un lucero? Dependiendo del camino del lucero, puede preferir o no ciertas cosas, pero de forma normal. Un lucero se atiende con puro y aguardiente. ¿Qué se puede hacer con un lucero? Uno con un lucero ya tú puedes hacer firmas, ya tú puedes hacer trabajos, ya tú puedes consultarlo, mínimo con los chamalongos, o algún otro método que te pueden indicar en la casa donde estés. Si tú eres un canalizador directo, pues claro que lo puedes utilizar con ese tipo de habilidad. Y entonces, ¿qué sugiere el lucero? El lucero, para empezar, a mi consideración, a mi punto de vista, es el verdadero maestro en el palomayombe. Es aquella entidad que nos va a abrir el camino e iniciar y guiar en estos mundos. Es con el cual nosotros le vamos a ir a preguntar acerca de nuestras cuestiones de nuestra vida, a los que nos va a ayudar, a los que nos va a dar esas fuerzas, para poder seguir adelante, para poder crecer y para poder obtener más sabiduría en nuestra vida. Porque está ligado con nosotros, nos pertenece energéticamente y nosotros también tenemos ese pacto.